que es que el Gobierno de Canarias ha acordado suspender temporalmente las restricciones que existían en el ámbito de la COVID y que son fruto de la regulación propia que teníamos en Canarias. Esta suspensión temporal de las medidas se iniciará en la madrugada del viernes al sábado, es decir, el día 26 a las 0 horas y estarán vigentes al menos provisionalmente hasta el 30 de abril de 2022 en función de la evolución de los parámetros epidemiológicos que, como saben, se han producido cambios relevantes en las reuniones recientes que ha ido teniendo el Consejo, digamos, estatal, el órgano que conforma el Estado con las comunidades autónomas, pues cada vez ya no se deja de tener tanto peso la incidencia acumulada y empiezan a valorarse aspectos que tienen que ver más la incidencia en los colectivos más vulnerables, es decir, aquellos de más de 60 años y sobre todo aquellos indicadores que tienen que ver más con la presión hospitalaria. También hay que tener en cuenta que este forma parte de un proceso gradual de flexibilización de las medidas que se inició en Canarias y en el resto de España hace varias semanas, cinco o seis semanas, y que culmina de este modo, pero siempre, digamos, de una forma con precaución, siempre con precaución, es decir, no se derogan las leyes ni los instrumentos que tenemos para luchar contra la pandemia, sino que se suspende su aplicación en la medida que se sigan manteniendo los buenos indicadores actuales. Hoy, además, también conocíamos que ya ha llegado a España una nueva herramienta para luchar contra la pandemia, como que es el nuevo medicamento que permite luchar contra el virus y que ha demostrado también tener bastante eficacia. Por lo tanto, ya no solo la vacunación, que hemos logrado llegar a un alto porcentaje de la población, que nos da garantías para poder luchar contra la pandemia, sino otras nuevas herramientas que vamos contando para ellas y que nos permiten seguir avanzando en este proceso de, digamos, de descreste, de un poco de desmantelamiento de las restricciones que manteníamos hasta la fecha, ¿no?